Hola, buenas tardes. Bueno, inicialmente me interesaba el comportamiento de cualquier ser vivo, quería estudiar biología, pero cuando tuve la oportunidad de acercarme a la disciplina y al comportamiento específicamente de los seres humanos, es que decidí comprender, explicar el comportamiento humano. ¿Cuál es el objetivo de los seres humanos en problemática social? Bueno, precisamente, y dado que el objetivo, aunque me dedico mucho al área aplicada y al apoyo a los seres humanos en problemática social, la idea siempre ha sido primero explicar qué factores determinan ciertos comportamientos, y la experiencia con diversos profesores a lo largo de la disciplina y del acercamiento a diversas literaturas relacionadas con la conducta humana, es que me llevó a primero explicarla, a poderla controlar y predecir de una manera confiable, y eso solo lo hacemos a través de la investigación básica y aplicada. Bueno, evidentemente, el manejar habilidades tanto metodológicas como conceptuales, es decir, poder identificar qué principios básicos explican el comportamiento, y la forma más eficiente y efectiva de acercarnos al estudio del comportamiento. Es decir, cuando un profesional tiene habilidades tanto del método para estudiar y acercarnos al conocimiento, como los principios básicos, vamos a poder aplicarlo en cualquier área de la psicología, no solamente en el análisis experimental del comportamiento, sino en el área social, clínica, de la salud, del trabajo, etc. Así es, actualmente trabajamos en el campo de la psicología de las adicciones, en tres diversos conocimientos. Principalmente estamos estudiando el comportamiento del profesional de la salud durante la atención y bajo la resistencia al cambio de los usuarios en el campo de las adicciones. Entonces, estamos identificando qué comportamientos verbales y no verbales en el profesional de la salud facilitan la adherencia de los usuarios de sustancias al tratamiento, tanto en la prevención como en el tratamiento y la rehabilitación en el consumo de sustancias. Una segunda línea de trabajo que estamos desarrollando también es el de la prevención universal en adicciones. Estamos trabajando con el comportamiento infantil, que acorde con diversa literatura indica que está muy relacionado con el inicio y permanencia en el consumo de sustancias. De tal forma que, si trabajamos con niños que presentan conducta antisocial y logramos reducir y resolver esta problemática, nosotros estamos evaluando si esto realmente alarga el inicio en el consumo de sustancias, es decir, permite que los jóvenes no inicien a edades tempranas el consumo de drogas o evita que inicien el consumo de sustancias. De tal forma que esa es la segunda línea de trabajo. Y finalmente, estamos de forma más reciente trabajando con el modelo de descuento temporal para la explicación de la conducta impulsiva o de autocontrol en el consumo de sustancias. Estamos evaluando si variables como el tipo de sustancia, la edad de inicio, la vía de administración de la sustancia, es una variable importante en la impulsividad y en el autocontrol en el consumo de drogas. ¿Qué es lo que va a hacer en el consumo de sustancias? Claro, yo creo que es muy importante que el profesional del comportamiento humano, en este caso el psicólogo, debe tener muy claro que nunca va a dejar de hacer investigación. Que cuando sale al campo aplicado, es decir, al campo de la salud, a ejercer en el campo del ámbito laboral, en cualquier área aplicada de la psicología, debe tener estas habilidades metodológicas y conceptuales para poder evaluar el fenómeno que va a abordar, poder diseñar procedimientos de intervención efectivos y evaluar dicha efectividad. Entonces, es muy complicado decir que voy a salir a dar servicios psicológicos sin hacer investigación desde mi particular punto de vista. Me parece que el psicólogo en servicio, docencia o investigación debe siempre tener estas habilidades metodológicas y conceptuales en su ejercicio profesional. Particularmente, creo que son las creencias que puede tener el mismo psicólogo. El tener esta idea de que si no voy a trabajar en un laboratorio, si no voy a trabajar en un ámbito de investigación básica, no voy a hacer investigación. Pensar que voy a salir a dar servicio y que eso no es hacer investigación sería yo creo que el principal obstáculo para hacer crecer nuestro campo de investigación aplicada. También hay algunos otros obstáculos o barreras institucionales en donde evidentemente poder evaluar y medir implica recursos humanos y materiales. Algunas instancias no están del todo informadas de qué es lo que se necesita para evaluar el impacto de los procedimientos que se llevan a cabo en sus instituciones. De tal forma que eso puede ser otro obstáculo para llevar a cabo la investigación. Tanto la básica, pero en particular la que a mí me compete, que es la aplicada. Bueno, nunca es suficiente y sin embargo creo que cada uno de los investigadores que nos dedicamos a ciertos ámbitos hemos aprendido a utilizar nuestros recursos tanto humanos o materiales al máximo, el poder maximizar estos pocos recursos que hay. Yo creo que sí tenemos la capacidad de formar investigadores en particular aplicados en el campo, pero siempre un recurso adicional o el estar buscando esta entrada de recursos económicos va a favorecer el que los formemos cada vez en mayor dimensión, a mayor número de estudiantes. Pero sí creo que tenemos las herramientas para hacerlo en este momento.